Al final cuando el jugador viene a un equipo es intentar hacer historia, pero no sabía que iba a hacer tanta historia a nivel de partidos, a nivel de ascenso. Yo orgulloso, como digo siempre. Estoy muy agradecido con la gente que me han apoyado desde siempre, muy agradecido con el club porque realmente y con los compañeros también, realmente si no fuera por ellos todos los ascenso, todos los partidos no lo hubiera conseguido. Hablando de la camiseta, yo me quedo con una camiseta. El ascenso de segunda vez a segunda. Esta camiseta. Lo digo porque nos hemos comido unos campos complicados, pero complicados, complicados. O sea, me acuerdo del primer partido contra el Peralada. Estamos jugando y el vecino estaba en su piscina, tranquilito, y nos veía a jugar y decía, madre mía, ¿a dónde nos hemos metido? El momento que puedo recordar, yo creo que es muy fácil, ¿no? Yo me quedo el gol que mete Abdón contra el Deportivo de La Coruña. En ese momento, ese momento, vamos, porque ya finalmente mete Abdón el gol y dice, uff, el año que viene voy a estar en primera división. Es que voy a jugar en primera división. Es que ahora, lo hablo así, porque está en primera división, he pisado casi todos los campos, pero es que cuesta, cuesta llegar a primera división. Cuesta, cuesta, cuesta mucho. Entonces yo me quedo con el gol de Abdón. A través de este gol, juego yo en primera división. A través de este gol, meto un gol al Madrid. A través de este gol, pues llego a estar en la selección. O sea, son muchas cosas que pasan luego a través de este gol. El cabrón, yo lo llamo así, el cabrón de Abdón. Siempre apagarse los momentos importantes, ¿no? Y ascendimos, ascendimos. Me acuerdo perfectamente que hacemos una contra, la coge Fenas, me la pasa al espacio y yo digo, mira, tengo uno contra uno y tengo que reventar la tierra. Por lo menos acabar la jugada como sea, porque tengo una clásica jugada que meterme para adentro y busque el palo largo. Entonces hago el amago, veo que se come el amago, pego y veo que la pelota entra. Digo, no me lo puedo creer. Entonces, bueno, la celebración, el primer gol en primera división encima contra el Madrid. Momentos muy bonitos también, momentos muy bonitos. Uno, al final, mentalmente se va preparando, ¿no? Cuando ya se va acercando el fin ya, mentalmente se va preparando y sabe que algún día se puede acabar. Por mucho que esté preparado, cuando llega el día, pues afecta, ¿no? Afecta. El Mallorca al final me ha dado todo, temas familiares, temas de selección, temas de partidos, y me ha dado todo. Me ha dado todo porque la estabilidad y la tranquilidad que tengo hoy en día es gracias al Mallorca, ¿no? Porque yo vengo de un país muy pobre, y ahí sabemos que África es un país muy pobre, y hoy en día puedo ayudar a mi familia sin problema. Eso es gracias al Mallorca. Entonces, por eso lo digo, me ha dado todo. Ahora mismo no estoy consciente, o sea, en mi cabeza, o sea, no, todavía no estoy consciente que voy a dejar Mallorca, ¿no? No lo veo así, porque sé que es mi casa, voy a volver aquí sin problema, voy a ver, encima sigo siendo socio, voy a venir a ver los partidos. O sea, aquí tengo a mi familia, ¿no? O sea, para mí no, o sea, no dejo el Mallorca, porque volveré, volveré, porque es mi casa. Y dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado durante estas ocho temporadas. Me he sentido muy, muy querido, me he sentido muy feliz. No estoy de llorar, pero no voy a llorar, porque ya me prometí que no iba a llorar. Y gracias, ¿no? Gracias, gracias por todo, por todo este momento. He estado muy feliz aquí, muy feliz, ¿sí? Muy feliz. ¡Vamos! ¡Gracias!